8 y 6 minutos de la mañana, estamos en ampliación de noticias, hoy día lunes 25 de agosto del 2014, con Ricardo Gómez. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días. Tenemos naturalmente varias novedades, pero como ya esta mañana tuve ocasión de anunciarlo, el fallecimiento de Enrique Silleri Gibson conmueve a toda la familia periodística y al país en general, porque se trata de una muy gran figura, destacada figura, no solo del periodismo, sino en general de la lucha por la democracia, de la defensa de valores sustantivos, en fin, gran amigo, hombre que siempre animaba las causas más interesantes del país en todos los niveles, fotografía, literatura, cultura, en fin, gran formador de gente. Muchísimas periodistas han salido justamente de caretas y gracias a su imperio y su exigencia. Estamos ahora con justamente Fernando Ampuera, que ha sido y es amigo, muy amigo de Enrique Silleri y que directamente trabajó con él por muchos años, digamos, en la subdirección. Entonces ha tenido un diálogo muy intenso, muy trabajoso en todo lo que es la cosa cotidiana, como ya lo va a contar seguramente, pero fundamentalmente también de compartir causas tan significativas para el país y para el periodismo. Fernando, muy buenos días. Naturalmente estamos en un momento triste, pero es hermoso evocar de todas formas la figura y la actuación impresionante de Enrique Silleri, ¿verdad? Bueno, primero tengo que decir que siento una pena enorme, estoy hablando con una voz muy ronca porque también me has agarrado un día que tengo uno de esos gripones de este invierno duro. Siento realmente una pena muy profunda porque Enrique era no solamente un periodista de leyendas, sino un gran amigo, un gran amigo, un tipo muy especial, un periodista que ha registrado la historia del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX con la revista Carestas, y un hombre francamente honesto, un hombre de pasiones, es cierto, pero un hombre esencialmente honesto. Bueno, pero también hay ese aspecto que yo mencionaba, ¿no? Esta capacidad en realidad de renegar y en ese reniego formar gente, de alguna manera ha sido un maestro, ¿no? Ha sido un maestro que ha hecho escuela, han salido muchos periodistas importantes y muchos periodistas y no importantes por lo menos sonados, pero no solamente eso, ha sido un hombre que ha tenido una línea de conducta regida por la honestidad, por la búsqueda de la verdad, por la investigación, y también, pues, por una cierta liviandad de espíritu. No era un hombre solemne, no era un hombre adusto, era un hombre dispuesto a reír. Yo siempre he pensado que era un hombre solar, que le gustaba la buena mesa, el buen vino, el ferné branca, que era una de sus obsesiones de los años... ¿Cómo se podía tomar esta cosa tan amarga? ¿Cómo se podía? Y con tanta alegría. Y además... Bueno, pero yo esta mañana recordaba una cosa que tú también recuerdas bien, Fernando, y es esta vocación casi infantil por los aparatitos, por los descubrimientos de cosas muy sugestivas que podían hacer maravillas, ¿no? Bueno, sí, tenía una pasión por los gallos. No te olvides que Enrique ha tenido una formación norteamericana. Sí, sí. Estudió la adolescencia en Nueva York. Entonces tenía esta pasión. Y, bueno, en el momento en que se hacía primer investigación, no sé si tú recuerdas, íbamos a los restaurantes y teníamos unos detectores de micrófonos ocultos. Sí, sí, sí. Con lo cual no se podía comer tranquilo, porque... No, no, sobre todo... Claro, y sobre todo decías, te das cuenta, te das cuenta, y la verdad que no se percibía mucho tampoco. Sí, sí, sí. Había que seguirle a veces un poco la corriente con esas obsesiones. Tenía una pasión también tremenda por la ornitología, ¿no? Sí, claro. Se compraba unos cafés, se los metía en el auto, en la cafetera del auto, a veces llevábamos clientes, personas, entrevistados en el auto, y de pronto, poco a poco, gradualmente, empezaba a pillar un pajarito, ¿verdad? Sí. Y todos nos mirábamos desconcertados dentro del auto, porque pensábamos que se había metido un pájaro en el auto. No, eran sus cafés. En lugar de estar escuchando música, él escuchaba pillar de pájaros a lo largo, no sé, de diferentes partes del mundo, ¿no? Otra cosa que podría también ser materia de recordación, aparte de su capacidad formativa, era efectivamente un hombre muy amical y muy amable, pero tenía un grupo muy seleccionado de amigos, que todos ellos son también de antología, ¿no? Se podría escribir un libro, Los Amigos de Enrique. Ah, por supuesto, los amigos buenos y los malos, pero había, pero eran los amigos. Y los amigos que lo conocían lo suficiente como para entender su lenguaje gestual, ¿no? Porque yo, como Fernando Raspigliosi, como Gustavo Borritti, como Laura Puertas, en fin, tantos escritores que hemos pasado por tarietas, que hemos sido llamados en esos días terribles de cierre, de cierres de edición, a las 3, 4 de la mañana, y de pronto Enrique decía que tenía una idea, que la expresaba de una manera muy críptica, y luego empezaba a mover las manos. Y a retorcerla, las manos parlantes y a retorcerla. Bueno, yo había logrado, por la frecuencia, por los años, llegar a descifrar algunos altos movimientos en las manos. Y cuando decía, queremos que esta nota, por favor, la hagan así, y retorciera la mano, todos quedaban desconcentrados y me miraban a mí, que era el intérprete. Sí, sí, sí. No, ya está bien ya, aquí hay que dar una vuelta a esto y levantar este lado. Y dije, pero ¿estás seguro? Me preguntaba, de acuerdo, Raspirio, si es así. O me preguntaba tú también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Escribe la nota de esta manera y vas a ver. Sí, no, no. Pero además, salvo cuando ya era una gran metida de pata, digamos, sus reniegos, sobre todo la nota final, eran reniegos en los que en el fondo estaba pensando en la nota mal hecha. Pero no te lo decía de frente, sino mira, y ahí venía el juego de manos. Ahí venía, la verdad, entonces uno tenía que interpretar que había que rehacer esa nota. Fernando, buenos días. Pero yo, revisando, digamos, la actuación pública, la figura de Enrique Sileri, recuerdo que se animó, por supuesto, a cumplir su palabra cuando dijo en alguna oportunidad, ah, bueno, apostamos a que el chino no se realige en primera vuelta, y si lo hace, nosotros nos bañamos en la pileta pública. Y él decía a propósito de esa anécdota que ese había sido uno de los momentos en los que él había sentido, pues, cómo es que este semanario, este esfuerzo periodístico que era Caretas y su propia carrera había alcanzado una dimensión y un poder que en efecto lo tenía, ¿no? Bueno, pero por supuesto, tenía sobre todo, creo yo, sentido el humor. Enrique siempre logró hacer un periodismo y logró contagiar a todos los que hacíamos con él, la revista, una visión irónica de la realidad. En el caso del día que nos metimos a la pileta, pues, yo no entiendo cómo a hombres tan serios que lo acompañaban logró convencerlos, ¿sabes? Que teníamos que hacer esta apuesta. Teníamos que hacer la apuesta de que si Fujimori salía reelegido, pues, todos nos daban un baño público en la pileta. Y lo hicieron. Igual, y lo hicimos. No, 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 no. Y esa anécdota que siempre va a rondar, a pesar de que se ha negado uno, la firma en otro día, de que en alguna oportunidad salió volando un televisor por la ventana de su oficina. Bueno, no solamente un televisor, salían volando. Sinceros. Contundentes, pero nunca en dirección a nadie, ¿eh? La raya estaba concentrada al objeto mismo. La pasión. Hay que tomarlo, es la pasión, no hay que tomarlo a mal. Enrique era un hombre apasionado, era una leyenda de la pasión en el periodismo, pero era un hombre con una intuición periodística, un olfato periodístico que corría paralelo a esta pasión, ¿no? Y eso es lo que realmente nos deslumbraba, ¿no? Muy bien, Fernando, ha sido verdaderamente muy agradable recordar a Enrique y justamente recordarlo con sonrisa, con risa, porque la verdad que básicamente era un espíritu muy positivo, ¿no? Muy positivo, era como una mezcla de jugador de rugby norteamericano con hippie viejo, ¿no? Ah, porque siempre andaba... Ah, también, también, efectivamente. Tu hijita así con ropa medio raída, salvo cuando tenía que ir a una regoñón donde se ponía taco y borbata, ¿no? Muy bien. Un abrazo, Fernando, y ya gracias por haber estado con nosotros. Ocho y dieciséis minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y volvamos pues a la realidad. En este caso vamos a empezar a conversar sobre un tema que también está tremendo, es decir, ¿qué cosa está pasando en el país en términos políticos? La encuesta de CPI nos revela cosas que vamos a tener ahora ocasión de analizarlas con Manuel Saavedra, gerente general de CPI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!